Música Aquí en Versión Beta le hemos contado día a día como la tecnología ha transformado nuestra vida, nuestras formas de estar en el mundo, de trabajar, de tener amigos, de relacionarnos, de compartir con la gente. Las cámaras nos han posibilitado que estemos en cualquier lugar del mundo y que podamos conectarnos con muchas personas, no solo para conversar, sino también, por qué no, para tener una charla, una conferencia e incluso para trabajar. Hoy les vamos a mostrar una tecnología que si usted es amigo del trabajo a distancia, seguramente le va a encantar. Estoy con Mónica Bravo, Mónica es gerente de cuentas para Colombia de Logitech. Mónica, contanos un poquito en qué consiste este producto que tienen ustedes. Logitech ha sido pionero desde hace más de dos décadas en el desarrollo de las cámaras web. Y esto ha venido apoyando y transformando cómo no solamente las compañías, sino las personas se comunican entre sí. Es importante que antes cuando una compañía o una persona hablaba del tema de comunicarse, se referían a estructuras costosas y de difícil acceso. La gran mayoría que nosotros conocemos como salas de teleconferencia eran únicamente para uso reducido de unas salas reservadas donde la gente no podía hacer uso de ellas. Hoy en día, Logitech desde el 2012 lanzó la primera sistema de videoconferencia en los que integra una cámara web con un sistema de audio y esto nos da lugar al primer sistema de videoconferencia. Esto vino evolucionando y acá tenemos nuestro último lanzamiento que es la Logitech Group, que es una cámara tan fácil de instalar como un teclado o un mouse. Hoy todos tenemos una cámara en nuestro celular, en el computador, en una cámara web. ¿Qué tiene de particular esta cámara y a cuántas personas logra abarcar en una misma sala, por ejemplo? Mira, algo que tú mencionas es que antes la gente consideraba que estaba haciendo trabajo colaborativo o que tenía una videoconferencia cuando entraba con su portátil a la sala, ¿sí? Y eso nosotros le denominábamos videoconferencia. ¿Cuál es la gran diferencia con estas unidades? Primero estamos hablando de una unidad que es Full HD, estamos hablando de una unidad que esto significa en lenguaje técnico 1080, es una cámara que tiene 10x de zoom, es una cámara que tiene sus lentes de cristal, tiene un brazo mecánico y robotizado que te permite hacer 260, de tal manera que si tú estás en una videoconferencia y tú quieres proyectar, tú puedes enfocar porque ya te da zoom. Y este es el sistema de audio. Por aquí pueden escucharnos fácilmente desde cualquier otro lugar con quien nos conectemos y también nosotros podemos escucharlos muy bien. Trae unos micrófonos que son duples o integrados y esto hace que tengan reducción de eco, de retorno, porque si las dos estamos interactuando, que yo te pueda escuchar y que tú me puedes escuchar sin tener interferencia. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Tenemos alguien con quien conectarnos? Claro que sí. Perfecto, vamos a probarla. Muy bien, Mónica, vamos a buscar entonces a Sebastián Nizas y vamos a llamarlo, esta vez a través de Skype. A ver cómo nos vamos. Hola. Hola, Sebas. Te presento a Mónica Sebas. Estamos probando... Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo te vas? Te llamas como mi hijo. Estamos probando aquí el hardware que tiene Logitech para hacer unas excelentes videollamadas. Sebas, ¿tú tienes zoom en tu cámara? Claro, Mónica. Muéstrame. No, no que tú te acerques a la cámara, sino que si la cámara tiene zoom. Mira yo lo que puedo hacer, te voy a mostrar. A ver. Voy a voltearla aquí hacia mí y mira. Wow. Sebas, gracias por hacer parte de este programa, te queremos. Mónica, mil gracias a ti y mil gracias a Logitech por permitirnos también probar este equipo que está a su disposición en todas las tiendas y en la página web para que disfrute de la experiencia cada vez más cercana de las videoconferencias. Gracias a todos. Muchos videos.